Señora ministra, su propia hemeroteca le ha convertido a usted en una caricatura de sí misma y, por supuesto, cada vez que venga aquí le vamos a recordar todas y cada una de sus incoherencias. Por eso le decimos que lo mejor que puede hacer usted, llegados a este punto, es cortarse la coleta o el moño, en este caso, y seguir el camino de su líder, porque ya no representa usted a nadie y mucho menos a las mujeres de este país. Gracias, María. Señora ministra de Igualdad. Señora senadora, gracias, presidenta. Le voy a contar un secreto. Se puede hacer oposición, incluso se puede ser del Partido Popular y tener un poquito así de educación. Y, mire, la cuarta ola del feminismo en nuestro país pide cambios profundos y pide cambios urgentes y, además, ha sido capaz... Por favor, no interrumpan a la ministra. Parado el tiempo. Gracias, presidenta. Digo que la cuarta ola del feminismo en nuestro país está pidiendo cambios profundos, cambios urgentes y, además, ha sido capaz de desplegar una cuarta ola de feminismo institucional, que se lo digo con toda modestia, porque creo que no es mérito de este Gobierno, sino de las mujeres de nuestro país, ha hecho más cambios en un año que ustedes en una década. Le empiezo por hablar del plan de contingencia contra la violencia de género, un plan de contingencia que ha convertido en servicios... Por favor, déjenme a la ministra que pueda debatir con tranquilidad, porque están constantemente interrumpiéndole. Gracias, presidenta. Empiezo por el plan de contingencia para proteger a las mujeres frente a todas las víctimas de violencia machista durante la pandemia, que ha recibido la felicitación y ha sido puesto como ejemplo tanto por Naciones Unidas como por las instituciones europeas para que otros países pudiesen desplegar esa conversión en servicios esenciales de los servicios que protegen a las mujeres víctimas de violencia de género. Hemos creado el primer sistema de acreditación complementario al policial para mujeres víctimas de explotación sexual, de trata y a mujeres en contextos de prostitución. Hemos mejorado el 016 para que pueda atender a todas las víctimas de todas las violencias contra las mujeres, mejorando también las condiciones de trabajo de las trabajadoras del 016 y creando nuevos mecanismos de comunicación silenciosos como la vía de WhatsApp. En plena pandemia hemos creado una herramienta para la igualdad retributiva que nos sitúa a la vanguardia de Europa en transparencia salarial en diálogo con la patronal y los sindicatos.